El alma noble nunca muere, más allá de su eternidad brillarán sus huellas, y es verdad. Si hay algo que he notado, por ejemplo, el día de ayer que hablé con el grupo de las llaves de Abel, un saludo a todos ellos, fue muy bonito escuchar historias tan divertidas, yo creo que tendríamos que hacer un programa completo con la cantidad de historias y anécdotas que ellos compartieron conmigo, y yo también agregué parte de la información, porque a veces se olvidan cosas, pero Dios me ha regalado una memoria bastante buena, digámoslo así, y me acuerdo con muchos detalles de algunas de las historias que hicieron. La vida de Abel González es bastante rica y alegre. Así que yo creo que el dejar huellas, eso es lo que prolonga la vida de un ser humano. Y hay algo que Abel siempre temía y era la obsolescencia y además el olvido. Y he notado por todos los mensajes que nos han mandado que es que olvidar un ser humano que te trajo tanto, que dio tanto de él, que dio tanta alegría, tantos consejos y escuchó a tanta gente, es difícil de olvidar. Siempre va a estar en los pensamientos y en los corazones de las personas.